Brasil es uno de los países con más focos activos de fuego, con emergencia ígnea, desde hace más de cuatro meses, sobre todo en la Amazonía, pero también en San Pablo. Y es aquí donde te vamos a compartir la realidad de la población, lo venimos difundiendo. Pero ahora de los animales, ellos también están sufriendo, mirá. Las reservas naturales de Sao Paulo, Brasil, se han visto gravemente afectadas por devastadores incendios forestales. Muchos animales han sufrido quemaduras y necesitan atención urgente. La fauna silvestre también sufrió graves impactos, ya que muchos animales perdieron su hogar y fuente de alimento. Algunos animales heridos fueron trasladados a centros de recuperación para recibir tratamiento. El Centro de Recuperación de la Montaña de Sao Bento, uno de los 26 centros de la región, se ha visto desbordado por la afluencia de animales heridos. Entre el 24 de agosto y el 8 de octubre, el centro recibió 31 animales afectados por el incendio, lo que supone un número sin precedentes en un periodo tan corto, reconoció un representante del centro. A su llegada, los animales suelen encontrarse debilitados, con quemaduras graves, deshidratación y desnutrición. Los especialistas elaboraron planes específicos de recuperación para ayudar a los animales a recuperarse.